Hola, buenas tardes. Vamos a ver una serie de herramientas que hacen la vida mucho más fácil a un agente de viaje al buscar una ruta compleja que puede llevar mucho tiempo y con el Amadeus Online que tenemos instalado en nuestra web va a haber el agente que podemos hacer la búsqueda en muy poco tiempo de disponibilidad y tarifa. Una ruta, por ejemplo, tres pasajeros saliendo de Córdoba, 20 de septiembre a Lima, de ahí el 25 de septiembre a Cusco, de ahí el 29 de septiembre a Quito, de ahí el 10 de octubre a Córdoba. Esto busca disponibilidad y tarifa, dos cosas en un solo paso. Bien, nos trae una primera recomendación de 7 grupos de 50 recomendaciones. Este es el costo por adulto, 3.905 pesos dentro de los cuales hay 855 de tax. El total por 3 adultos es 17.715 pesos. Vamos a hacer la búsqueda, acá arriba se repiten los comandos y le vamos a indicar que nos digan dólares. Bien, entonces nos trae toda la cotización, 848 dólares toda esta ruta y si la quisiéramos tomar, incluimos FXZ1 para decir que es la primera disponibilidad, la primera recomendación y tomamos el PNR que ya quedó armado. Lo único que hay que hacer es cargar los otros campos obligatorios del PNR. Vamos a ignorar porque el pasajero nos dice que no, que no era así, que en realidad llevan un InfoA. Entonces le decimos que hay InfoAs y que la cantidad es 1. Bien. Bien.